No sé, amore. Oye, te iba a decir Lupillo Serrat, pero cuando estoy aquí, no te va a decir sí, ¿verdad? No, yo creo que se va Paulo. El día de hoy, en la casa de los famosos, Serrat realmente está preocupada por salir de la casa, al punto de preguntarle a Dibaza, ¿tú quién crees que se va a ir, Dibaza? Y Dibaza le pregunta a Lupillo, ¿quién se va, Lupillo? Y simplemente se queda callado, y mueve la cabeza, y dice Patricia, y él la vuelve a mover, y dice Paulo. Con lo cual, entonces Serrat le dice, bueno, lo dice porque estoy aquí, si no Lupillo te diría que yo. Y Dibaza le dice, no, yo creo que sí se va Paulo. Por lo cual, de fondo se escucha a Ariana decirle a Clubis que Serrat está ahí donde está Dibaza y Lupillo, y menciona que simplemente no le gusta este tipo de personas, que tiene que utilizar a otras personas para poder brillar. Y bueno, Serrat ya se movió, intentó hacer contenido, mientras lo que es Paulo solamente está ahí tentado todo tieso con lo que es Cristina y Maripilli. Por otro lado, lo que es Ariana le dijo a Romay que sí se había dado cuenta de la actitud que estaba teniendo Lupillo en la fiesta, y Romay mencionó que sí, haciendo referencia al tema de los celos. Bueno, como puedes ver, ya están poniendo música, pero ahora la pista la tiene el cuarto fuego, por lo cual aún no está bailando el cuarto tierra-agua, por lo cual ahí vemos cómo está Patricia bailando la canción de Bichota. Y bueno, pues en sí Serrat sí está preocupada por irse, al tal punto que incluso le preguntó acerca de si había nominado a Patricia y mencionó que no, pero que ya está ahí la discordia de las dos boricuas, Patricia y Maripilli. Bueno, recuerda suscribirte al canal por estar al tanto y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!